Hola amigos de Magic Markers, quería contarles qué ha pasado con nosotros en estos meses de pandemia en los que hemos estado básicamente desaparecidos. La última vez que hice un video como estos fue cuando salió la noticia del coronavirus, que fue un momento realmente asustador para nosotros, porque Magic Markers básicamente funciona como una agencia que produce videos explicativos por encargo. Para poderle pagar el sueldo a las 15 personas que trabajan acá, hacemos muchos videos para otras organizaciones que necesitan explicarle cosas a sus clientes o empleados o lo que sea. Y cuando empezó la crisis, esos clientes empezaron a cancelar proyectos o a postergarlos indefinidamente. Y en las noticias se hablaba de una crisis económica a nivel global, en la cual era difícil imaginar que nuevos clientes podían aparecer en el futuro. Y además perdimos acceso al estudio de producción, entonces no era claro cómo es que íbamos a hacer videos incluso si tuviéramos clientes. Y con toda esa información ahí fue como, se acabó, Magic Markers llegó hasta acá, porque es que ¿qué otra cosa puede pasar si no que nos vamos a quebrar? O más bien, teníamos una decisión, podíamos o echar a todo el mundo y tratar de hibernar durante el tiempo que durara la pandemia, o lo que realmente elegimos, morir con dignidad. Que creo que es una expresión intencionalmente romántica, porque tiene como ese espíritu de los violinistas en el Titanic, mientras y un día. Porque para nosotros la parte más chévere de nuestro trabajo tiene que ver con publicar cosas en YouTube y hacer nuestros propios proyectos. Y esos últimos meses de vida de Magic Markers tenían también la posibilidad liberadora de ser el momento en el que nos dedicábamos plenamente a YouTube, a publicar videos como fuera. O sea, si tocaba hablarle a la cámara o utilizar material de stock o animaciones digitales, lo que sea, con tal de aprovechar esos últimos meses para dedicarnos plenamente a esto y que ese fuera el final. Como encontrar significado en el último periodo de Magic Markers sobre muchas cosas que son importantes para nosotros. Pero realmente eso no fue lo que pasó. La lectura de todo eso estaba mal desde el principio. Y con meses de información adicionales, obvio que muchas de las cosas que estábamos suponiendo no eran verdad. Y la más importante de esas cosas era que sí aparecieron clientes. Entonces, no quiero para nada minimizar lo grave que ha sido el coronavirus y todo lo que significa esta pandemia para las millones de personas afectadas. Pero igual no deja de ser cierto que yo por lo menos me imaginaba casi que el apocalipsis cuando estábamos hablando de coronavirus en los primeros días. Y realmente hubo mucha normalidad en lo que vino después. Entonces, aparecieron clientes, nosotros tuvimos una conversación interna en la que decidimos bajar los sueldos de todo el mundo. Y entonces se volvió de repente viable que siguiéramos existiendo. Y eso es lo que ha pasado en los últimos meses. Nos pusimos a trabajar, a sobrevivir. Pero esa es la palabra clave. Porque no podíamos hacer nada más que sobrevivir. No nos quedaba ni energía, ni tiempo, ni nada para poner un tuit, para publicar una sola cosa en Instagram. El día a día fue duro en estos últimos meses. Por un lado, estamos muy agradecidos de saber que seguimos existiendo y que a diferencia de muchas otras organizaciones, Magic Markets pudo sobrevivir como a este golpe duro que fue la pandemia. Pero al mismo tiempo, es la frustración de trabajar todos los días en mil proyectos al tiempo, de embarrarla porque estamos trabajando remoto, entonces cometemos muchos más errores y tener como que corregir los videos todo el tiempo. De hecho, eso está asociado a un aprendizaje importante. Y es que una cosa es poder cocinar rico, ¿no? Como poder hacer un plato que sea rico y que todo el mundo lo celebre. Y otra muy distinta es tener un restaurante capaz de producir todos los días comida consistentemente rica. Y el punto aquí, o la analogía, es que nosotros sí somos capaces de hacer videos muy chéveres en modalidad de pandemia. Y hay unas secuencias que hemos producido que me dejan asombrado, pero no lo hemos logrado hacer de forma consistente. Entonces, muchas veces exportamos un video, lo vemos, está mal, toca hacer cambios o el cliente nos deja 200 comentarios. Y pues al final del día toca entregar algo satisfactorio para el cliente. Entonces, tenemos que asumir esos problemas en forma de trasnocharnos o madrugar o en general sentir la carga de que es lunes otra vez y hay que seguir en esta corredera para poder aguantar porque el agua igual la tenemos en el cuello. Entonces, en estos meses hemos estado en modalidad de supervivencia. Y mal que bien hemos aprendido cosas que nos pueden ayudar mucho al futuro. O sea, siempre se puede ver toda esta crisis con un aire medio positivo en el cual nos hemos aventurado a tomar decisiones importantes en términos de cómo trabajar remotamente y cómo producir con otros formatos y creo que Magic Markers puede ser una empresa mucho más sólida después de toda esta experiencia y creo que debemos estar muy agradecidos por seguir existiendo. O sea, quiero mantener ese equilibrio, pero pues está la frustración del día a día y está especialmente para mí la frustración de no haber podido publicar nada en YouTube y dejar que se marchitara eso que podemos construir con ustedes. Perder ese vínculo me parece algo triste y también por eso es que estamos haciendo este video. para saludarnos, ¿no? Como para mantener viva esta relación, para decirles que no se olviden de nosotros porque definitivamente nosotros no nos hemos olvidado de ustedes. En los próximos días vamos a publicar una tanda de videos que estaban atorados a lo largo de varios meses en la cadena de producción. Pero creo que más importante que esos videos es el punto de que hemos aprendido muchas cosas y seguimos haciendo todo lo que podemos para poder fortalecer ese lado creativo de Magic Markers y para poder seguir publicando cosas en YouTube. Y quiero que nos veamos más seguidos. Entonces, nada, un saludo, gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Gracias.